Esto es un éxito De felicidades, de crones, de mi victor Manda fama, manda fama Échale, José Galeano Todos los incomparables, de mi victor Tal vez de noche tú llorarás Igual que yo Tal vez mis besos te extrañarás Igual que yo Tal vez mi nombre pronunciarás Y algunas veces me soñarás También a veces a mí Me pasa igual Y siempre estoy en tu corazón Igual que yo Que te atormenta alguna canción Igual que yo Es que me quieres igual que yo Es que me adoras Igual que yo Es que no ha muerto todavía Nuestro amor Y con amor Maralese Berramos Publicidades La consentida De parte de Marcelo Suárez El famosísimo triste Como Robosa Todos los Kiss Forever Hasta Atlixco, Puebla Y en salud Es que va Para la familia Andrade Morales De mi victor ¡Uepa! Es que me quieres igual que yo Es que me adoras igual que yo Es que no ha muerto todavía Es que no ha muerto todavía Nuestro amor Muy triste esperas Las horas pasadas Y alguien te dirá Que yo vivo igual Hidrán Muy triste esperas Las horas pasadas Y alguien te dirá Que yo vivo igual Hidrán Que yo vivo igual Gracias.